Y en menos de 12 horas, oficiales del Distrito 1 de la Policía Nacional lograron tras un intenso operativo capturar al cabecilla de la banda Los Chaterreros señalada por el secuestro exprés de dos hermanos anoche en la cuesta El Plomo. José Orán Sánchez nos informa. En tiempo récord, la Policía Nacional de Ciudad Sandino logró capturar a Pedro Pablo Reyes, alias Pellejo. La noche de ayer, junto a tres más de la banda delictiva Los Chaterreros vestidos de policías, habían interceptado en la cuesta El Plomo a la pareja de Felipa del Socorro Morales y Edi Alberto Pérez. Ambos venían de Estados Unidos y se dirigían a bordo de un taxi a Ciudad Sandino. A la hora del hecho, dos policías de tránsito intentaron frustrar el robo de 17 mil dólares intercambiando disparos, pero los sujetos con todo y víctimas huyeron en el taxi, logrando escapar pero dejando heridos de bala a la pareja quien se encuentra en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Una vez que ellos ya se estaban retirando con el botín, una persona reconoció a este hombre corriendo del lugar del hecho con camisa de policía y esa persona le dijo, vos no sos policía, vos sos un delincuente y entonces esta persona salió corriendo y todo y si ustedes ven todavía presenta manchas hemáticas de las víctimas porque son de las víctimas y consideramos que este señor como miembro de la banda de los chatarreros lo tenemos que poner a la orden de la justicia. El principal implicado, alias Pellejo, dice ser inocente y supuestamente víctima de la Policía Nacional Se habla de una camisa de policía y unos celulares Ah, no, 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 nada que ver nada de camisa de policía, no he encontrado nada en mi casa ¿Qué fue lo que se te encuentra entonces? Nada, nadita, nadita más bien uno de los policías que ven ahí se me robó 50 cordas y me dice paquetes de cigarros Pero la gente, los perjudicados, toda la gente te señala a vos a ninguno de los otros que han traído solo a vos, nada más Bueno, si ellos dicen eso ¿Qué es lo que les puedo decir? Que caigan a preguntar dónde estuve toda la noche Estuve en mi casa ¿Pero has estado detenido también por estos delitos? Por lo mismo que siempre la policía hace su trabajo mal me traen injustamente Siempre salí Sí, porque lo mismo ahorita llegaron a la casa, como les digo en mi casa se me robaron mis 50 cordas y medio paquete de cigarros Yo anteriormente trabajaba de taxero En su historial Pedro Pablo Reyes ha estado detenido en más de seis ocasiones y recientemente había visitado a la comisionada mayor Concepción Torres para pedir clemencia que lo dejaran en paz asegurando que ya se había retirado del negocio ilícito pero sorprendentemente ahora es reconocido por las víctimas además de encontrarle la camisa policial con manchas hemáticas de los que la noche de ayer había asaltado José Fran Sánchez Acción 10 want changes You